bienvenidos a otra gran edición de así de claro yo no finís y tú el programa que nos invita a realizar un viaje por el tiempo y recordar a nuestras reinas venezolanas las cuales siguen vivas a través de nosotros los misólogos los invito a que conozcas a mi próxima invitada ella soñaba con estar en esta noche tan linda pero por cosas del destino sus sueños fueron cambiados rumbo a las vegas echemos un vistazo jacqueline rodríguez fue reina del círculo militar de caracas 1987 luego fue representante del estado nueve parta y fue coronada chica 2001 de ese mismo año llegó a mis venezuela 1991 y de inmediato le asignaron la banda de mayor peso como lo es mis miranda ella era una de las mejores candidatas seguro era top 3 en ese concurso de 1991 pero por cosas de destino fue retirada para ser preparada rumbo al mis universo de ese mismo año como dato curioso se dice que jacqueline esa noche hubiese clasificado como mis venezuela internacional quitando a un lado el gran batacazo de esa noche junto a carolina y la gran ganadora de esta noche tan linda porque yo era mis miranda y me siento súper feliz de haber representado a venezuela ya que era mi orgullo desde pequeña mis sueños hizo realidad hasta cierto punto pero para mí sentimentalmente fui mi venezuela mis universo y mi venezuela también gracias para que recordemos un poco qué pasó en ese momento pues la organización mis universo decide adelantar su fecha del concurso en mis venezuela elige a charo luego como candidata rumbo al concurso universal charo fue rechazada y es así como designa a jacqueline rodríguez como mis venezuela rumbo al mis universo hola elizón como estás gracias por esta invitación a tu programa yo soy jacqueline rodríguez y para mí es un placer contestarte pues todas estas preguntas estas inquietudes que tienes tú para toda tu audiencia vamos a comenzar con esa pregunta que me estás haciendo actualmente pues yo llego a la quinta yo llego a la quinta yo llego a la aquí por supuesto me da todas las pautas de que era lo que se iba a hacer como era todo y me pone la banda de mis miranda y yo bueno por supuesto feliz de representar a cualquier estado de mi hermosa tierra de venezuela pero bueno me gustaba muchísimo el estado miranda así que lo representé con mucho orgullo y mucha alegría también y respeto el evento de sábado sensacional fue algo bastante pequeño lo hace Gilberto Correa hizo la locución en ese momento donde él me presenta diciendo que yo era la nueva representante del Miss Venezuela para el Miss Universo 1991 1991 y dio un poquito pues la explicación de que era lo que había sucedido para poner en contexto a toda la audiencia de ese momento y para que estuviera todo el mundo informado me hubiese gustado si por supuesto que me hubiesen puesto mi banda que me hubiesen puesto mi corona que me hubiesen nombrado mi Venezuela 91 pero no importa al final creo que el título igualito lo tengo representé hermosísima y dignamente a mi país dejé el nombre de mi país en alto y por supuesto que el mío propio también así que no tengo nada absolutamente nada de que arrepentirme Venezuela respecto a tu pregunta de que si me dolió dejar la banda mira lógico por un lado si porque dejas de representar dejas de estar en la noche más linda como lo he dicho siempre pasar por toda esa experiencia ese estrés esa adrenalina que se vive en ese momento pero claro que uno se pone triste pero por el otro lado era muy emocionante saber pues que iba a representar igualmente tan daísosa que era lo que más quería pues imagínate en el certamen más importante como lo es el universo del año 91 entonces bueno fue un juego o un fúmulo de tristeza con una emoción gigantesca la verdad Venezuela la verdad tuve una preparación muy fuerte fueron tres semanas intensas yo me acostaba entre las 2, 3 de la mañana y a las 5 ya tenía que estar levantada nuevamente haciendo ejercicio después mis clases de maquillaje reafirmando la pasarela mis clases de oratoria de verdad que considero que fue bastante fuerte por ahí Pedro del Llano que también me apoyaba y me ayudaba con la parte de oratoria lo comentó en estos días y si considero que yo tenía esa fuerza voluntad estaba enfocada sabía lo que quería pero bueno las cosas no se dieron me lo disfruté muchísimo lo repetiría enormemente porque a mí me gusta trabajar un poquito como que en ese estrés también te cuento que en esas preparaciones de tres semanas todo era una corredera incluyendo los vestidos los cuales la mayoría menos que Sommelier y también el desfile 1 o sea el blanco y negro fue el de Margarita Singh una experiencia fantástica pero de verdad que corredera no se lo deseo a nadie no hay nada más bonito que trabajar con tiempo que prepararte sabes tus 3, 4 meses o si es un año mejor Venezuela no pasar por la noche más linda como esta claro imagínate eso es un momento que toda mujer quiere vivir una mujer que se meta en un concurso como este pero de verdad la viví con el evento del universo que fue fantástico entonces como que suplante una cosa por otra Venezuela ¿Una manita llevaba? bueno mira para él llevaba una manita para mi traje tipo que aunque no es 6 tetas de orquídeas como era también tan grande era otra manita después creo que eran como 5 maletas porque los de Margarita también iban esos vestidos en una maleta y después bueno como mi ropa de uso normal más mi maquillaje mi rollo el secador la pinza pues en fin eran alrededor de 5 maletas que tuve que llevar bueno pero yo creo que a quien no le encanta viajar con un montón de maletas o no Venezuela yo creo que en ese momento se pone aún más que nosotras nerviosa en el momento en que pasa la elección él salió corriendo él salió corriendo y yo lo vine viendo ya fue aquí en Caracas por supuesto me dio las gracias me dijo que le hice bastante bien que no me sintiera mal al igual que el apoyo que me dio Bárbara Palazzo él estuvo en mi sartam ya que entre todo las manos en ese momento no se sabe para mí fue gratificante de verdad que yo como me siento he tenido una relación muy bonita muy respetuosa y bueno siempre todo lo que me dijo que la gente se pone muy nerviosa vayan a creer ustedes que todo lo que ven por ahí es cierto y es temerosísimo Venezuela te cuento que cuando yo regreso a Venezuela después de haber participado en este maravilloso concurso como fue mi universo representando a mi hermosísimo país Venezuela pues seguí trabajando como modelo porque bueno a mí me encanta me encantaba todo lo que era el modelaje me parece que cualquier ser humano es modelo de su propia vida entonces bueno yo seguí en todo esto del modelaje durante aproximadamente como dos años más y bueno posteriormente después me casé entonces ahí sí fue cuando interrumpí lo que a mí me gustaba de verdad que hoy por hoy creo que no lo debía haber hecho podía haber hecho las dos cosas mi matrimonio con mi pues mi carrera de modelaje ¿qué hice cuando regrese de mi universo? pues nada yo les entregué la banda a todas mis compañeras no viví de frente o de momento como ella el estrés la corredera pero bueno por lo menos lo pude disfrutar desde la parte de atrás y de verdad que era muy cómico ver pues todo ese ajetreo todo ese estrés que genera ese momento tan especial como lo es la noche más linda como esta Venezuela Venezuela claro Edinson todas las participantes son tus rivales en mi caso yo considero que si tú estás en una competencia y hay un grupo de 24 26 muchachas todas son tus rivales que unas más que otras sí ciertamente además que este grupo del año 1991 considero que era un grupo bastante completo había mucha competencia lógicamente Carolina Ishak era una de las competencias Nini De Leal era la otra Rosanelle Hernández Yael Bruzual también estaba Niurka Severo Shia Bertoni en fin muchísimas muchísimas del grupo porque considero que era un grupo bastante bonito y bastante completo pero yo lo que hacía era que me enfocaba en mí agarraba toda la escuela que me daban todas las experiencias y parecía bueno una esponjita y me enfoqué fue me mentalicé en lo que quería y yo lo que quería era ganar por eso es que yo considero que siempre estaba entre los puestos primeros indistintamente si no me hubiesen sacado directo a participar en el universo Venezuela a ver mi querido Evinso tú crees que me puedo sentir menos que mis compañeras que así fueron nombradas mis Venezuela en 1991 para nada para nada me siento igualmente honrada de haber participado en este maravilloso certamen como lo fue en Miss Universo 1991 representando a mi hermosísima Venezuela jamás en la vida nadie debe sentirse menos que nadie por el hecho de cual si es de verdad no para nada me siento bueno super feliz que todavía fíjate hoy por hoy después de 30 años y todavía la gente sigue recordándome como si fuese casi que el mismo momento de aquella época Venezuela Venezuela bueno te cuento que las clases de modelaje nos las daba nuestra queridísima María Calai una mujer elegantísima cariñosísima yo creo que para todas considerada como nuestra segunda madre dentro del concurso la clase de maquillaje me la dio Luis Castillo quien me preparó y quien estuvo siempre conmigo a mi lado y dándome todas las instrucciones de vida la de oratoria me la daba Manolo Manolo que es más distancia y Pedro del Llano bueno imagínate hicimos hasta un curso juntos que se llamaba Insight excelente porque bueno te ayuda con esa parte psicológica también porque llevas mucha presión en este tipo de concurso a ver quien más me daba clase quien más me preparó yo creo que básicamente eran ellos oratoria ellos dos maquillaje Luis modelaje ah bueno mis bailes mis ejercicios el instructor que tenía en ese momento que la verdad no lo recuerdo pero por ello no quiere decir que signifique menos que nada bueno aunque uno de mis entrenamientos era mi padre subíamos muchísimo al Ávila creo que eso era un gran entrenamiento por eso la parte que yo fui nadadora y las piernas eran duras 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 Venezuela que decirte de la experiencia de esa noche en mi universo 1991 una experiencia fantástica desde el momento que salí de Venezuela hasta bueno las tres semanas que estuve en Las Vegas Nevada en el hotel Aladín hoy por hoy se llama Planet Hollywood bueno la experiencia era fantástica desde el momento que llegas eso eran fotos escribe vamos para acá ven práctica esto los bailes que no los tenemos que aprender rápido en tres semanas creo que hasta en dos de verdad que el estrés que se vive es es que no tiene nombre es que hay que vivir esa experiencia para poder saber la emoción y esa adrenalina que se te mueve en todo el cuerpo pero bueno también fuimos a hospitales con niños con cáncer otro grupo estuvo también en la casa de un personaje en Las Vegas una persona muy famosa ahorita no me acuerdo el nombre de él otras se tenían que meter a grabar en las fuentes de unos hoteles y eso era agua fría no vayas a creer tú que era agua temblada así sabrosa no agua fría que oye tú ves a las muchachas disfrutando y todo así y no ciertamente era oye ese frío y demostrar otra cosa que la repetiría con los ojos cerrados nosotros armábamos nuestros bochinches en la noche sanamente por supuesto de noches de pizza si no hacíamos no sé una pijamada era de verdad que era muy muy era muy rico de hecho ahorita que nos volvimos a reencontrar todas en este grupo de chat es fascinante porque bueno muchas les vienen recuerdos y los van comentando entonces otras dicen oye sí y van agregando pues todas esas memorias que tienen de ese momento lo que sí te digo como anécdota es que creo que casi ninguna tiene fotos del día de cuando hicimos la presentación al jurado que eso es en privado te ha indagado y casi ninguna tiene fotos de ese momento imagínate lástima era que no existía esto la tecnología este teléfono inalámbrico porque por supuesto en mi época eran cámaras fotográficas hubiese sido imagínate que no tuviésemos de recuerdo y de fotos y de videos pero bueno en fin cada uno vive su historia bueno después de las 15 nombran a las 6 cuando veo que quedo digo si aquí vamos bueno imagínate lo que uno le pasa por la cabeza en ese momento la emoción esa adrenalina ese miedo porque te pasa claro que sí es una emoción que la vives pues en ese momento luego bueno cuando ya llaman a las 3 y vi que no me llamaron wow ahí sí entré a la parte de atrás y eso fue llorar y llorar y llorar y bueno la primera que me encuentro a Bárbara Palacio fue cuando me dijo que me quedara tranquila que había hecho un buen papel que 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 estaban súper orgullosos de mí ella sí había tenido oportunidad de haber conversado con Melante entonces bueno ahí yo me calmeó un poquito y dije bueno es verdad o sea si no era no era y no importa pero se hizo un gran trabajo y un buen papel con Panamá fue comiquísimo porque cuando llaman a las 3 perdón a las 6 le hacen la pregunta a Rusia de que había aprendido a hablar en español perdón en inglés en el concurso y bueno Rusia contesta sus palabras y Panamá me dice en ese momento le están preguntando a Rusia que aprendió a hablar en inglés cuando te hagan esa pregunta si te la llegan a hacer tú dices be careful with my zipper ella es la que me da la introducción de las palabras por eso es que yo me río con esa gracia y con esa picardía porque claro yo lo que hice fue acordarme de lo que me estaba diciendo Panamá en aquel momento atrás en el escenario entonces bueno esa fue una de las tantas anécdotas que vivimos detrás de Pantano pero bueno son momentos que tienen que vivirlo para poder saber la emoción y la adrenalina que cada una de nosotros sentimos Venezuela bueno después de regresar del Miss Universo continué trabajando como modelo hice muchísimos desfiles en este país era la época dorada de ese momento ojalá que vuelva porque anhelo de verdad que no sabes lo que desearía volver a estar en una pasadilla además que me encanta este pequeño cambio que están haciendo ahora que ya no tienes que ser 90, 60, 90 o bueno ya para modelos siempre eran más delgadas ahora hay como que un poquito más de suavidad de que permiten pues otros estereotipos de cuerpo que ciertamente no saben te cuento que bueno aparte de eso también trabajé en una empresa de automotriz me encantó aunque ustedes no lo crean llevaba un taller toda esa parte repuesto taller me encantó aprendí muchísimo de vehículos después posteriormente pasé a la parte de venta y después pasé a la parte administrativa hoy por hoy tengo una compañera de transportes ejecutivos cuando quieran lo ubican en Instagram se llama E-Cars Ejecutivos y lo atiendo yo personalmente me contactan por ahí el teléfono o al email y con gusto les hago el servicio y también tengo un programa de radio de 9 a 10 de la mañana todos los días de lunes a viernes en Pacífica 90.7 FM ahí hablamos un poquito de farándula de espectáculos de moda de salud tecnología de cine de música de emprendedores porque miren que con esto de la pandemia y con toda esta situación que hemos vivido a nivel mundial la cantidad de gente que o sea salió a florecer la creatividad del ser humano y ver hay muchísimas cosas hermosas que no conocemos y eso es algo que a mí me gusta promocionar en mi programa de radio así que bueno los espero por ahí para que estén en sintonía conmigo y me permitan acompañarlos cada día Edinson de verdad que agradecida muchísimo por esta entrevista por este pequeño homenaje por este reconocimiento eres un ser profesional y bueno nada me queda decirte bendiciones cuando gustes aquí estoy para lo que necesites de mi persona gracias gracias de verdad mi amigo Edison este me encanta que me hayas invitado a tu programa y bueno es una anécdota bien especial que yo viví bastante de cerca porque tuvimos en la agencia donde trabajaba tuvimos una candidata que también estaba en la competencia bueno ella fue muy particular siempre se destacó ella que tuvo una hermosa y prematura carrera como modelo después pasó para otro evento nacional el cual pasó muy bien y bueno cuando llegó a mi Venezuela era una de las grandes favoritas y resulta ser que el día de la presentación a la prensa en un hotel capitalino estaban todas uniformadas y en ese momento Osmele estaba reunido con su séquito muy particular me recuerdo que estaba Moisés Caswell estaba Belardo Raidi estaba su entorno Carlos Julio Reb o sea había personas bien interesantes estaba William Guzmán el colega gran amigo y entonces estaban comentando en ese momento que habían cambiado la fecha del mismo universo y ellos les comprometí el concurso porque ya todo estaba establecido en el poliadro ¿qué pasó? tomaron la decisión ejecutiva muy rápidamente Osmele y Osmele le dice a María Calai que estaba allí en el salón que tenía era como un espacio techado aparte que las niñas ya se habían presentado y estaban departiendo con la prensa y le dijo a María llame a Miranda María la trajo y entonces le dio así como que yo me quedé sorprendido igual que varios pero ya nosotros no porque ya lo había conversado yo me sorprendí porque no sabía nada y le dije a Miranda mira Miranda no vas a seguir en la competencia y Miranda se sorprendió oye Cali imagínate la cara pero yo ¿qué hice? y él dice no porque vas a ir al Miss Universo y ella todavía no se lo podía estaba como en shock y entonces eso fue algo bastante insólito para la parte de ella emocional que fue increíble después por supuesto se reunieron en la oficina y vinieron los grandes detalles para ella con toda su preparación adicional y bueno lo siguiente fue toda su preparación profesional aunque ya era muy buena en pasarela porque ya tenía bastante bagaje como modelo para Mariano fue un problema entrenarla fácilmente y rápidamente y entonces el vestuario fue espectacular a cargo del señor Guimelier con todos los honores y bueno el traje típico una inspiración como mantuana como de esas damas de sociedad de la época de la colonia pero fue un traje bastante vanguardista para la época porque no lo hizo estampado sino que lo hizo blanco llevó muchísima tela muchísima estructura al armar de armarlo y todo el detalle que tenía para destacarle a ella porque ella era morena era blanca con un cabello negro bastante impactante y a él le gustaban mucho las orquídeas fanelopsias y engalanó todo el vestido todo el escote toda la parte superior del escote las tres capas de la falda gigante todo venía trabajado en orquídeas fanelopsias en blanco entonces el vestido se veía deslumbrante un trabajo espectacular en el escenario ella se vio impecable y el tamaño de ella su altura y su elegancia aún le daban más real ser vestido porque lo sabía manejar a la perfección con respecto al traje de noche fue una cosa muy del señor Méliès ya que él era un artista arquitectónico dentro de los movimientos de tela que se hacían para sus creaciones en la época siempre él era trabajaba mucho con los trajes con puntos focales importantes en este caso para ella se trabajó con un escote de palabra de honor en recto en una columna que era en corte envolvente ya que no tenía ni él era un especialista con los cortes ya que en la parte de aquí no habían costuras laterales eran todo enterizo cerraba el cierre abajo y montaba en pliegues y cortes laterales todo en pinzas para entallarle en el corte era una sola envoltura que tú no veías costuras laterales era impresionante aparte que el punto focal del vestido eran unos efectos de movimientos de tela que él él manejaba muy bien incluso él manejaba antes que muchos un material interno que hoy en día se utiliza mucho en alta costura que es el crin que es de alta costura desde Europa él manejaba eso con una maestría impresionante entonces hizo como unas especies de olas a maneras florales como de calas pero estaban entre ese efecto de cala y siluetas florales japonesas como en la época porque él es muy de esa época era muy muy vintage entonces claro el cuello impresionante con aquellos efectos fantásticos en el cuello que venía realizado en una generalmente la gente le dice azul rey pero le decía el azul de la realeza para vestir a una reina entonces resulta y acontece que terminó sosteniendo aquellas grandes mangas con unos broches de cristal que eran los que en realidad eran el punto de brillo porque no necesitaba más ya que la figura de ella era impactante y era totalmente acorde al traje que llevó el color y el diseño hizo que ella se viera simplemente espectacular que se viera Gracias por ver el video.